Toño Ramírez Todas las noches cuando llovía Y con tus brazos me recorrías Bajo la luz del cielo me recibías Mirándame el cariño que me tenías Hasta los luceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Y con su resplandor nos inspiraban Al besarnos y amarnos bajo del agua Pero ya no es así Porque me has dejado solo entre los charcos Bajo de la lluvia voy por ti llorando Y ahora los luceros su luz se ha apagado Y juntos la tristeza lloran por tu ausencia Y esto es El sabor de la cumbia mexicana ¡Mijer! ¡Mijer! ¡Upa! 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 Solo me queda es recordarte Aquellas noches cuando llovía Bajo la luz del cielo Bajo la luz del cielo me recibías Era gran el cariño que me tenías Bajo la luz del cielo me recibías 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 Y ahora los luceros su luz se ha apagado Y juntos la tristeza lloran por tu ausencia Amor Porque me has dejado solo entre los charcos Bajo la luz del cielo he recibías por ti llorando, y ahora los luceros, su luz ha apagado, y juntos la tristeza, lloran por tu ausencia amor. Toño Ramírez 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 Ya fue la zampuesa, no lloras la inmortal Ya fue la zampuesa, no lloras la inmortal La que tú la bailas y te va a gustar Suena mi acordeón ahí te va a encantar La que tú la bailas y te va a gustar Suena mi acordeón ahí te va a encantar El sabor mexicano Nique, Nique Nique, Nique Nique, Nique 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 Estamos tocando la cumbia inmortal Estamos tocando la cumbia inmortal La que suena en los barrios y en la capital Se baila toda hora hasta la madruga La que suena en los barrios y en la capital Se baila toda hora hasta la madruga 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 Mijer, Mijer, Ufa Mijer, Mijer, Mijer Se baila toda hora hasta la madruga 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 ¡Suscríbete! 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 Soy esa cumbiampa que dan ganas de bailar Soy esa cumbiampa que dan ganas de bailar Como una chilanga pa' decir ya no más Como una chilanga pa' decir ya no más Todo el mundo baila en esta fiesta cuyambera Todo el mundo baila en esta fiesta cuyambera La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera Chilango, chilango, chilanga, chilanga, chilanga Umba Umba Toño Ramírez Y esto es El sabor de la comida mexicana Mijer, Mijer, Mijer Cilindrero, cilindrero Sonando va Cilindrero, cilindrero Sonando va Suena, suena, suena el cilindro Por las calles de la ciudad Suena, suena el cilindro Por las calles de la ciudad Paso con mi sombrero Una moneda me da Paso con mi sombrero Una moneda me da Esta es tu cumbia Chucho Mijer Bomba Que no muera el cilindro Que llega con su sonar Recordando los años De mi linda ciudad Que no muera el cilindro Que siga con su sonar Recordando los años De mi linda ciudad Que no muera el cilindro Que siga con su sonar Recordando los años De mi linda ciudad Que no muera el cilindro Que siga con su sonar Recordando los años De mi linda ciudad Que siga con su sonar Música Música ¡Bomba! Música ¡Cosa mi cumbia! ¡Upa, upa! ¡Cumbia! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Por tu ausencia! ¡Solo mi organismo mi perro! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Upa! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Upa! Y que venga el organismo peñonero ¡Upa! ¡Upa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y esto es El sabor de la cumbia mexicana ¡Mijes! ¡Upa! Y allá en Toluca Como goza Andrés Contreras Y Óscar Dorantes ¡También! El sabor de la cumbia mexicana Traigo yo Es el grupo Los Miques Que te brinda este sabor Como goza Saúl Vargas ¡Allá en Puebla! Y esa es su cumbia ¡Marino Chávez! ¡Mijes! El sabor de la cumbia mexicana Traigo yo Es el grupo Los Miques Que te brinda este sabor Y esto es El sonido ¡Mijes! ¡Qué tremendo todo bueno, Línguez! ¡Qué tremendo todo bueno, Línguez! Línguez, Línguez Y esto es Línguez, Línguez, Lupa Música Línguez Chucho, Línguez ¡Qué tremendo todo bueno, Línguez! Línguez Con el sabor de Marino Chávez y Chucho Míquez Línguez 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 Gracias por ver el video. 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 Música Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona. Suena, nuestra acordeona. Música 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 Gracias por ver el video